Vamos a comparaciones. Romina Lozano, ¿en qué se parece a Anyarizaga? Las odiosas comparaciones que nos encantan hacer, odiosas comparaciones. Bueno, Romina tiene 22 años y Anyarizaga tiene 28 años. O sea, un poquito mayor, un poquito, un poquito. Ya. A ver, otra más. Cuando eran chibolas, o sea, este es su verdadero rostro cuando eran chicas, antes que una se ciñera la corona de Miss Perú y antes que la otra siquiera fuera figura de un reality. Acá, a la mano izquierda, ese es Angie. Y a la mano derecha, esa es Romina. Bueno, tenían bastante parecido físico. Vamos a otra comparación, otra odiosa comparación. A ver, chambas, ¿en qué han trabajado? Bueno, Anyarizaga ha sido conductora de televisión, ahora que tiene un programa. Chica reality, ha sido modelo y también es empresaria. Bueno, ¿y Romina qué es? Participante en concursos de belleza y ha sido panelista de un programa deportivo del cable. Otra, otra comparación. Por lo menos chambas han tenido. Los apodos a una le dicen la negrita, Anyarizaga. A Romina Lozano la conocen como la Miss Llorona. Aunque de repente ahora le van a cambiar el apodo. Pero, ¿otra más? ¿Otra comparación? A ver, en Instagram, ¿no? Este es en Instagram. Bueno, Romina Lozano solo tiene 133 mil seguidores. Pero seguramente este que es la bebecita de Nicola va a subir, ¿no? Y ella, Anyarizaga, tiene 2.3 millones de seguidores. Fin el Wizz. ¿Puedo ver? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay?